Música Ya lo dio a ese hombre ¡Todo ya lo vimos! A ese hombre ya lo dio la cucho Número, sé que se está comensando ¡Más negros! Música Música Que le va a meter la mujer cuando llegue a casa. ¡Me viene el búfalo! ¡Tos para adentro! ¡Viva José César! ¡Viva José César! El que no está extrañero, no, hoy. ¿No le he visto entrar a extrañero? ¡No me extraño! Gracias. 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 ¡Ahora viene el solo corriendo! ¡Hala! ¡Uy, ese se va a la sombra! ¿Cómo se quedan las sombras ahí al lado? ¡No lo sacan de ahí! ¡Ahora vienen por ahí! ¡Sí, me lo traen! ¡A ver! ¡No lo sacan de ahí! ¡Ay! ¡El otro no lo sacan de ahí! ¡No lo sacan de ahí! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Volga ya! ¡A ver! Es que no puedo... ¡Ay! Ahí viene ahora ¡Ahí sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que se va! ¡Que se escapa! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! Ahora, ahora pueden ir para acá ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Ahí está el agua! ¡Ahí, venga! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahora ya! ¡Detenerlo aquí un poco! ¡Eh! 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 ¡Viene otra vez! ¡Eh! ¡Cállale pa' cá! ¡Yállale pa' cá! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Anda! a que le salga por arriba 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Que está en prisa, ¿eh? Está en prisa, puede que cuando venga junto entra. El colorado viene. Sí, ahí el toro ese ya. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey ya no! ¡Nada de diez negros aquí! ¡Ey! 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 Se entraba negro solo, la voz lo ha pasado... Se ha cortado justo... Están todos tirando con el móvil y se ha cortado... ¡Ya me? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!